Fue una reunión muy eficiente y muy efectiva en el sentido de poder juntar a los cuatro países que formamos la Alianza del Pacífico, el Grupo CISAP, donde está Chile, Perú, Colombia y México. Pudimos avanzar sobre todo en el tema de los estados asociados, que son Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. La calidad de asociado de poder intervenir en esta alianza, obviamente con un vínculo cultural, social, pero también comercial. Sobre todo las perspectivas son de un mayor fomento del turismo. Los países pusieron la embajada y lo que busca fundamentalmente y lo que estamos trabajando, también con los grupos técnicos del Ejecutivo, es poder quitar todo tipo de barreras para que el comercio entre estos países que miran hacia el Pacífico y que tienen en común un mercado similar, puedan de alguna manera potenciarse y puedan obviamente los emprendedores, el mediano empresario y el gran empresario también sacar ventajas de esta relación. Hay una reunión que va a ser en Australia en enero, donde van a ir los equipos técnicos a trabajar ese tema. En ese minuto no tuvimos participación de estos países, solamente se conversó sobre la calidad del estado, que ya está definida, la calidad del estado asociado. Se definió en la reunión anterior y por lo cual obviamente van a ser parte de esta alianza del Pacífico. Todo lo que sea, de alguna manera, buscar nuevos mercados, yo creo que es importante e interesante. El mercado africano, el mercado sudeste asiático, son mercados que en el fondo nuestro país tiene que incursionar y cuando están dadas las condiciones jurídicas, comerciales para hacerlo, obviamente que es bastante más promedorio y fácil de hacerlo. Muy bien, yo creo que es un grupo que está trabajando y ha coordinado, de hecho nos vamos poco a poco conociendo con los parlamentarios de los otros países y tenemos un WhatsApp en común, hay una relación y una comunicación muy importante para estos temas. Así que yo creo que le veo un auspicioso futuro a este grupo para que siga trabajando en los próximos años.